Una de las obras que el gobierno anunció que serían construidas en esta ciudad es el puente que comunica a las comunidades Vital Valle y Bijao. Los residentes aún están en espera que esta obra sea construida por la importancia que representa. En reiteradas ocasiones han solicitado al Estado la construcción de este puente. Expresaron que ya están cansados de escuchar a las autoridades hablar mentiras. Esperan que esta obra sea construida en el tiempo más breve posible debido a que inició la temporada ciclónica y si el caudal del río sube, las comunidades estarán incomunicadas. Las novedades para la construcción del puente, nosotros estamos en espera de la autoridad competente que tiene mucho tiempo que nos están diciendo lo mismo y lo mismo. Venimos de Paralla hoy a ver cuáles son las respuestas. El gobernador quedó de ahí hoy para la capital. Mañana le dijo al señor Silvio, que es el presidente de la URT, que mañana le daba respuesta porque él pensaba que ya aquí se estaba trabajando. ¿O sea, él no sabía que no se habían iniciado el trabajo? No, él no sabía. Él pensaba que ya, cuando nosotros llegamos allá, él nos dijo, yo pensaba que ya esa gente estaba trabajando allá. Entonces él espera darnos una respuesta. ¿Qué tan satisfechos o insatisfechos están ustedes con esa realidad que a pesar de que vinieron y vinieron al Picasso no han hecho nada? Bueno, nosotros lo que tenemos como la duda de esto, que esto es algo, un plan político, puesto que a nosotros se nos ha vendido sueño todo el tiempo. Y aquí es donde los políticos tienen la raíz principal, donde venía a venderle sueño a uno, porque sabe que el enfermo siempre, el doctor siempre se agarra de la enfermedad y el político se agarra de los malestares que nosotros tenemos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.